METEPEC Del 6 al 15 de octubre, METEPEC vivirá la 33ª edición de Quimera. 257 eventos en 7 escenarios principales, entre los que destacan la presentación de Mosedades, Carlos Macías, Ópera Rock, Tributo a Queen, Tributo a Timbiriche con Eduardo Capetillo, por mencionar algunos. Habrá actividades en las 5 casas de cultura, donde se presentarán 47 eventos literarios, concursos deportivos, de fútbol y frontón. Quimera en Movimiento duplicará días de presentación, rutas, talento y tamaños, así como sedes, siendo 14, donde se contará con la exposición de motos, concursos de skate, graffiti, breakdance y rap. Edición que contará con Quimera Kids y escenario con causa, que se instalará en la Plaza Town Square, además del regreso de Quimera Rock, con la participación de Salón Victoria, Matatena y Talentos Locales Sorpresa. Creamos un programa que empodera la cultura de nuestra tierra y abre el escenario para cientos de artistas metepequenses y mexiquenses y mexicanos. Esta gran movilización prevé una asistencia de 370 mil personas, estimando una derrame económica superior a los 75 millones de pesos. El Ayuntamiento de Metepec, encabezado por Fernando Flores, te espera. Hoy ponemos a Metepec como el gran escenario de la expresión artística local. TV Urbana Noticias